Música Ciudad Magazine Virales Curvas Peligrosas. Sol jamás apuesta al bronceado artificial. En más de una oportunidad, Sol Pérez, 25, aclaró que su bronceado es natural. ¿Qué es el bronceado? Intensa, los cindes se relajaja en el jardín de su edificio. Exacto, pasa su tiempo libre en la pileta. Muy tranquila, la joven se filmó y sacó fotos supersensuales luciendo una diminuta bikini animal print. Punto. Haciendo que, bronceándose, no será mucho, diosa. Música 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 Música